Vamos a iniciar nuestro proyecto. Este tomatito lo tejí con un ganchillo de 1.75 y con un hilo de algodón de 4 hebritas. Si su hilo es más grueso y utilizan ganchillos más gruesos, le va a quedar de un tamaño mayor. Entonces, vamos a trabajar con este hilo de algodón, es de 6 hebras, y vamos a trabajar con un ganchillo de 2.7. Entonces, iniciamos con un anillo mágico y en este anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Ya tenemos 2 puntos bajos, así hasta tener los 6 puntos. Terminamos nuestros puntos, ahora vamos a dar la hebra más corta, nos ubicamos en el primer punto que tejimos y vamos a realizar un nudito deslizado. Ahora vamos a dar aumento en cada uno de los puntos. En total esta vuelta va a tener 12 puntos bajos, entonces nos vemos cuando estemos por acá. Terminamos esta vuelta de aumentos, ahora vamos a realizar la siguiente vuelta que va a ser de un punto bajo y aumento. Entonces, terminamos también con esta vuelta y nos estamos viendo. Finalizamos, ahora nos toca la siguiente vuelta que tiene una secuencia de 2 puntos bajos y aumento. Entonces, nos vemos cuando ya tengan esta vuelta lista. Terminamos con nuestra vuelta, la próxima va a ser de 3 puntos bajos y aumento. Entonces, continuamos con esta secuencia y nos vemos al terminar. Finalizamos. Ahora vamos a tejer 3 vueltas de puros puntos bajos. Entonces, tejan sus vueltas y nos vemos. Listas nuestras 3 vueltas de puros puntos bajos. Ahora vamos a comenzar con nuestras disminuciones. Vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Nos vemos al terminar. Finalizamos esta vuelta de 3 puntos bajos y disminución. La próxima vuelta a tejer va a ser de 2 puntos bajos y disminución. Entonces, serían 2 puntos bajos y disminución. Nos vemos cuando ya tengan esta vuelta lista. Terminamos esta vuelta. Nos toca la siguiente que va a ser de 1 punto bajo y 1 disminución. Así hasta terminar esta vuelta. Ya terminamos la vuelta de 1 punto bajo y disminución. Ahora nos toca rellenar nuestra pieza. Vamos a rellenarla para que no quede tan tensa ni tan flojito el relleno. Ya colocamos nuestro relleno. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Van a tejer 6 disminuciones en total. Terminamos nuestras disminuciones. Vamos a cortar hebras, pero dejen suficiente hebras. Dejen suficiente hebras. Cortamos. Vamos a alar. Acá. La hebrita. Vamos a alar nuestra hebrita de esta manera. Vamos a ubicar una aguja lanera. Nebramos nuestra aguja. Y vamos a ir cerrando, dando puntaditas acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Vamos a ir recogiendo de esta manera. Así. Y vamos a ir cerrando esta parte de la pieza. Hagan sus puntitos. Son 5 en total. Ya tenemos este. Vamos por el siguiente. Y este que está acá. Vemos que son suficientes para cerrar esta parte de la pieza. Y fíjense lo que van a hacer. Se van a ubicar acá al centro. Y van a ubicar el centro de su anillo mágico. Así. De esta forma. Ahora, de acá, de esta parte, vamos a volver a tratar de ubicarnos en el centro para volver a centrar nuestra aguja acá, en la parte inferior. Aquí vamos a ir haciendo esta parte de la pieza de nuestro mini tomatito. Estas partecitas acá. Entonces, vamos a ir dándole formita. Fíjense. Aquí, ya tenemos esta parte lista. Luego, nos vamos a ubicar de este centro, hacia esta, nuevamente al centro de la pieza. Y aquí, a la parte central de nuestro anillo mágico. Cuando comenzamos, en el inicio de lo que hicimos, el anillo. Luego, vamos a volver de esta parte acá, a llevar nuestro hilo así. Tratamos de tener algo tenso, algo ajustadito nuestro hilo, para que mantenga esta forma que le estamos dando a nuestra piecita. Ahora, nos volvemos a ubicar en el centro, y volvemos a salir acá, en la parte inferior. Y ya le estamos viendo que está tomando forma. Volvemos al mismo sitio. Salimos nuevamente acá, en el centro, en la parte inferior. Ubicamos bien nuestro hilito, y hacemos presión. Ya vamos viendo que va tomando formita en la pieza. Entonces, este mismo procedimiento lo vamos a hacer para marcar acá, 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 y acá. Entonces, nos vemos cuando ya tengamos demarcados estos espacios. Ya terminamos de demarcar los espacios de nuestra pieza. Y ahora vamos a tejer la hojita que va acá, en el centro. Van a tomar una hebrita, este es de cuatro, un hilito de algodón de cuatro hebras. Voy a tejer esta, esta hojita con un ganchillo número cero. Dejen suficiente hebra al comenzar. Vamos a hacer un nudo deslizado. Luego vamos a tejer ocho cadenas. Luego acá vamos a regresarnos a la cadena número siete, y vamos a tejer un puntito deslizado. En la siguiente cadena, vamos a tejer un punto bajo. En la siguiente tejemos un punto medio vareta, o medio punto alto. Luego vamos a tejer un punto vareta, o punto alto. Luego tejemos una media vareta. Luego vamos a tejer un punto bajo. Y vamos a tejer en el último punto, un puntito deslizado. Acá. Entonces, vamos a mantener esta hebrita hacia acá, la que dejamos al inicio. Y vamos a pasar por el punto donde hicimos el punto deslizado. Pasamos en el ganchillo. Y vamos a tejer otro puntito deslizado acá. Y nos vamos a ir regresando por este lado de la pieza que estamos tejiendo. Acá vamos a tejer un punto bajo. Acá nos tocaría tejer un punto medio vareta, o medio punto alto. Luego nos toca tejer un punto vareta acá. Continuamos con un punto medio alto, o medio vareta. Luego nos toca tejer un punto bajo. Y acá nos toca tejer un puntito deslizado. Así. Luego acá tejemos una cadenita. Y nos vamos a ir regresando en el centro de nuestra pieza. Aquí vamos a tejer puntos deslizados. Vamos a tejer. Siete puntos deslizados. Al centro. Nos vemos cuando ya tengamos estos puntitos listos. Siempre van al centro. Siete puntos. Ya terminamos. Aquí vamos a cortar nuestra hebrita. Tenemos estas dos hebras. Tanto la que traíamos que la dejamos algo larguita, más la que cortamos. Y acá vamos a ir tejiendo cadenas. En total siete cadenas. Al finalizar las cadenas cortamos hebra, hacemos un puntito deslizado y terminamos con el tallito. Por acá ya le coloqué mi hojita y mi tallito a la pieza. Les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Van a enhebrar una aguja con hilo verde. Van a tomar su hojita con el tallito, aquí hicimos un puntito deslizado y le colocamos un poquito de pegamento en la última parte para que no se nos venga el punto. Entonces, vamos a pasar nuestra aguja con el hilo hacia la parte superior de la pieza. Desde la parte inferior a la parte superior. Vamos a colocar nuestra hojita de esta manera y vamos a pasar nuestro hilo en la base de nuestra hoja. Entre el tallito y la hoja. Luego vamos a regresar por el mismo punto nuestra aguja con nuestro hilo. Así. Y va a quedar de esta manera. Fíjense. Acá vamos a hacer un nudito. Para asegurar. Y luego vamos a cortar el excedente. Si nos queda un poquito de hebra, no hay problema porque va a simular como la otra parte del tallo que va debajo de la pieza. Entonces, fíjense cómo queda nuestro proyecto. Por acá tenemos el inicial, el que le mostré. Y tenemos otro. Por aquí, este de color verde. Tenemos otro tejido. Fíjense que este es más pequeñito que este porque en este utilizamos un hilo más grueso con un ganchillo de mayor milímetro. Pero acá tenemos este que es de mayor tamaño. El ganchillo tiene la misma cantidad de puntos, pero lo tejimos con un ganchillo de mayor grosor. En este caso, utilizamos un ganchillo de 4 milímetros. Y una lana acorde al número del ganchillo. Y fíjense el tamaño. La diferencia de tamaño con relación al original. Y tiene la misma cantidad de puntos, el mismo patrón, igual que la hoja. Entonces, amigos, este era el proyecto para el día de hoy que les traje. Pueden hacer sus tomatitos, pueden hacer calabacitas también o aguyamas. Díganme cómo les llaman en sus países, qué otros nombres les dan. Entonces, espero que les haya gustado este proyecto. Y a las personas que aún no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse, a dejar sus comentarios, a compartir mis videos. Nos estamos viendo en un próximo proyecto. Bendiciones para todos. Un abrazo. Chao, chao.